y nuevamente producciones el gama de Sotimilco producciones del cañón el gama de Sotimilco 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 ¿Dónde están los otros? ¿Sosplencia? Bueno, pues que vamos a hacer el recorrido de lo que nos gusta San Luis Amigas, que está por acá ¡Alte! ¡Ya, ya! Está bien, está bien Y no soy el payaso de los días Este es el tiempo de los días, así se están sentidos por tu amigo En el tiempo de los días, ya se convierte en el siguiente Amiga, amiga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo sería que el día de hoy se a la solviente? Ay, ya, 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 ya Creo que me voy a casar a la persona de la familia de la familia de la familia ¡Rupita! ¡Rupita! ¡Soy con nosotros! ¡Migas! ¡Migas! ¡Gilgan! ¡Bien! ¡Ah, ya ganó! ¿Ya vi quién ganó? No ¡Juggan! ¡No sé qué! ¡Lup cigarettes! de venir de la caliente otra persona que se la mate hay o no hay? ¿ya no? ¿quién? Allá, allá A ver, que ven Ahí viene Ahí viene Amiga, fíjate Mira, mira ese lado Mira, mira ese lado Bien A ver, volvemos a la cámara Para parar a salir En Youtube Recuerden que no soy gringo Pero vamos a hacer un relajo Aquí Ahí viene la chava Así es que A la cámara porque es todo Exacto, vamos a parar A ver, ¿dónde viene la chava? Ahí viene ¿Dónde está? Ahí viene Ándale mamita ¿Por qué? El tiempo no sube Porque ya viene el otro Ya viene Sí, sí, sí Bueno, pues señores Ahí viene la chava Que se la va a matar Ay, ay, ay Aplausos para La amiga que se adentró a bailar Amiga ¿Cómo te vio? Jessica ¿Cómo la vio? ¿Mamá soltera? ¿Mamá soltera? ¿Tienes novio? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Tienes la mamá soltera? ¿No? Soltera Y sin compromiso Así es que Vamos a ver Si se la mata Si se la mata ¿O no se la mata? Vamos, Glenn Senhor Messenger Señor Esa es la primera placa de la que es Y luego la pierna también Vean, vean que viento te lo detengo Eso es de manera, eh Ya, ya, ya Aplausos para ella, para ella Para ella, para ella Para la muchacha, para ella Empate, 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 empate ¿Eres de aquí, de aquí? Con razón Porra, porra Pregunta bien, ¿vengas de aquí, de aquí? ¿De adónde, adónde? ¿De Michoacán, acá? No, digo que sí, de aquí, de aquí Ah, me acabo de llegar ¿Te reconoces acá? De acá, de acá Solteras y compromisos ¿Qué? ¿Qué? Tenemos una pantalla de la libre de dos pulgadas O sea, una de 40 Bueno, un segundo, quiero que ganó el rayado, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, quiero que sí Quiero que ganó el rayado, ¿verdad? Segundo lugar para ella Pase allí Otro, vamos a darse un regalo, ¿verdad? Vamos a darse un regalo, señores A la universidad, ya vienen aquí ¿Verdad, está el paraca? Para acá ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias. Gracias. Gracias.